Que todos los prefijados en trans, o tras, como transportar, transeunte, transmisor, como lo podríamos ser nosotros, transmisores. Porque cada palabra, cada gesto, cada acto telepático que nosotros también podemos llegar a generar. Porque, ¿quién a mí me va a negar que algún día no ha tenido un acto de telepatía? Que lo decían el mismo el otro día, el día que le dije a Toni, que le pasé una botella de agua, y ella me dice, ¿cómo sabías que quería agua? O sea, eso es... Nos pasa muchas veces, es igual. Nos pasa habitualmente. Eso es un acto telepático. Entonces, eso es tal vez, desde mi punto de vista, tal vez un acto mágico que tenemos, que nos lo han bloqueado, que tenemos que empezar a usar. A creer en ellos. Creer en ese poder que tenemos para generar y afectar a todos los que nos rodean. En vez de decirle, a lo mejor, a uno que defiende el neocentrismo a muerte, me decirle, a lo mejor, a lo mejor, mandarle un mensaje telepático. Creer en esa, digamos, en esa potencia energética que tenemos y que podemos transmitir y decirle, no, estás equivocado. Por este maricuete. Incluso a través de la red, no podemos hacer. A través de la internet. O lo mismo a la gente que vas escuchando en la calle, que vas, o uno que va con el gozal puesto. Hacé pensamientos. Yo creo que todo se basa en ejercitar, ¿no? En practicar. Esto yo lo he visto en muchas series, en muchas películas. Justamente, ahora mismo estamos viendo una serie que se llama Soy Bruja. En la cual la chica, hay momentos que ella pierde los poderes. Y a veces tiene que hacer una vez, y dos veces, y tres veces, hasta que el poder sale. Yo creo que es como un músculo, ¿no? Esos poderes yo creo que deben ser como un músculo. Que creo que es lo que verdaderamente tenemos y que nos están mintiendo a la cara. La fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren controlarnos RUMCHIS. RUMCHIS, 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 Chis, 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 Chis. Las fuerzas del mar, las fuerzas del mar quieren controlarnos, brumchis. Brumchis, brumchis, brumchis.